¡Suscríbete al canal! ¿Y el certificado de buceo lo trajiste? Sí, sin falta la semana que viene está acá. ¿Vos buceás? Sí. Por ahí puedo acompañarte a algunas clases, así me pongo a punto, ¿no? La verdad es cara. La verdad es preciosa. Eso es eso. Si me quieren meter una bomba después, se la meten. Eso es eso. ¡Muy bien! Es loco cómo le da el sol a mamá en la cara en esta foto. ¿Le da solo a ella? ¿Estás nerviosa por el trabajo? Sí, puede ser. ¡No me tranquilices un carajo! ¡No me tranquilices un carajo! ¡Me quiero que te vayas! ¡No me tranquilices un carajo! ¡No me tranquilices un carajo! ¡Para! ¡En casa! ¡No vuelvas más! ¡No me tranquilices un carajo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.